Música Me di tres palos de Pintojo Allá en el monte Y me caí Y me di una chola Y yo no sé dónde Yo estoy Gente, estamos aquí En UTA H Y esta pequeñita Así una cajita En la cajita le pones agua A los camellos Hoy también le pones esto dentro de la cajita Para que se moje Música Vamos a buscar el regalito Que me dejaron los estrellos malos Me dejaron el regalito Porque le dejé una hierbita seca Y agua en la caja Vamos a buscar el regalito A ver si es verdad que vinieron los regalitos Música Ay, mira mi regalito Ahí está mi regalito Miren Mi jibarito Mi jibarito Los tres que ya me dejaron un regalito Gracias Aquí me dejaron los tres que ya me dejaron Mis jibarito jibarito Y allá están los tres que ya me dejaron Música 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 Música